Bienvenidos a la nueva clase de discusión de ecología acuática, empezamos cuando estemos listos, ya son tres y cinco, así que le voy a dar comienzo a esta clase, con las premisas de siempre. En esta clase, el año pasado, no tuvimos una clase individual de plantas acuáticas, plantas acuáticas fue un tema dentro de la clase de lagos someros, así que como este año, por suerte tenemos más cantidad de clases que el año pasado, entonces separamos a productores en dos partes, la clase pasada estuvimos viendo la primera parte dedicada al fitoplancton, y esta clase entonces la vamos a dedicar a las macrófitas. Como no hubo clase especial el año pasado, entonces no hay ningún video propio de esta clase, por lo cual, estas que di entonces ayer a la mañana, ayer a la noche, y hoy a la tarde, como son la primera vez que se dan y se graban, alguna de ellas probablemente termine entonces editada, subida al canal de YouTube, para completar la colección, y que estén todos los temas en formato video, a medida que vamos progresando. Así que entonces, por eso no han tenido ustedes un video previo de esta clase, de cualquier manera, aunque no tienen ningún material tal vez visto especialmente, los invito a preguntar, responder, y a participar en clase como siempre, porque es el mejor momento para conversar todas las cosas nuevas, las dudas, y que el tema quede entonces bien entendido y bien completo. Doy comienzo entonces a esta clase, color verde, verde, clorofila. Y como decía entonces, esta clase dedicada a las plantas acuáticas, a las que llamamos macrófitas, plantas hidrófitas, y que crecen en los alrededores, en las zonas litorales, en las orillas de todos los cuerpos de agua, lagos profundos, lagos someros, ríos, arroyos, y que a veces tienen una capacidad de aprovechar la oferta de recursos tan importante, que desarrollan una biomasa de manera explosiva, y pueden transformarse en invasoras, como lo que estábamos viendo acá, que es una invasión de camalotes en un embalse en la provincia de Corrientes. Y esto es producto de un estudio que hicimos hace un par de años, para evaluar el estado ambiental de este embalse, y aquí lo tenemos a uno de nuestros profes, cosechando biomasa para hacer una determinación del crecimiento de los camalotes en este brazo del embalse. Bien. Seguimos entonces con nuestro largo camino, construyendo el ecosistema acuático, repasando todos los elementos, hasta ahora hemos avanzado un montón, hemos podido desarrollar todos los temas referidos al entorno del ambiente acuático, también sus características físico-químicas, y ahora estamos profundizando entonces en los distintos componentes biológicos. Empezamos con un criterio bien ecológico por los productores, la clase pasada dedicada al fitoplancton, y esta clase entonces dedicada, como decíamos, a las plantas mayores, a las macrófitas acuáticas. Los temas más importantes que vamos a destacar en la clase de hoy son estos que marco aquí. Primero, una caracterización general de las plantas acuáticas, y de cómo es la oferta ambiental que aprovechan y cuáles son sus principales adaptaciones compartidas por todas ellas. Luego vamos a ver que a partir de las distintas zonas dentro de un cuerpo de agua, hay una oferta de recursos diferencial, y entonces también aparecen diferencias entre las adaptaciones, que ya van a distinguir grupos dentro del conjunto de plantas acuáticas. Y finalmente vamos a terminar la clase volviendo al ambiente, y viendo qué es lo que aportan las macrófitas en general y cada uno de los grupos a la estructuración de los ecosistemas acuáticos. Repasamos entonces que la clase pasada la tuvimos dedicada a las algas, mayormente componentes del reino monera, o del reino de los protistas, vimos que había una diversidad biológica muy muy grande, desde organismos que son procariontes hasta eucariontes unicelulares, y algunos de ellos, formadores de colonias, pero todos ellos de tamaño relativamente pequeño, autótrofos fotosintetizadores, que eran los principales productores de las aguas abiertas. Ahora vamos a ver en cambio las que llamamos macrófitas. Macrófitas es un término que se utiliza mucho en ecología acuática para castriar a estos vegetales, todas ellas son del reino plantae, del reino vegetal, que a diferencia de lo que decíamos antes, las algas en general de tamaño microscópico por ser unicelulares, estas son pluricelulares y se aprecian perfectamente bien a simple vista. Acá tenemos unos ejemplos bien conspicuos de plantas que solemos encontrar en los ambientes acuáticos, por ejemplo, de nuestro país, ¿no es cierto? Estas totoras, bien presentes en todas las lagunas de la región pampeana, estas otras del género balisneria, que también están presentes en las lagunas, pero también pueden ser abundantes en los arroyos. Y aquí, un ejemplo de planta flotante típica del litoral, camalote en flor. Así que, si bien en la clase pasada habíamos estado concentrados en la producción biológica, que es la base de la cadena trófica principal en la zona pelágica, hoy nos vamos a correr hacia la zona litoral. Y vamos a prestar atención entonces a la construcción de materia orgánica en las orillas, en los entornos, siempre y cuando haya una oferta de luz y una posibilidad de absorber nutrientes suficiente para la construcción de nueva biomasa. Así que aquí encontramos el reino de las macrófitas, a las cuales también les podemos aplicar otros nombres, plantas acuáticas, hidrófitas, algunas de ellas las podemos llamar palustres, justamente las que crecen en los alrededores, en la zona barrosa, llevan ese nombre. Si no, esta palabra que estoy repitiendo ahora constantemente, macrófitas, es un nombre perfectamente adecuado para cualquiera de ellas. Como vemos entonces, son muy variadas las plantas que podemos encontrar alrededor o dentro de los cuerpos de agua. Algunas de ellas en las orillas, como estas que encontramos aquí, esto es un juncal, un montón de juncos que forman casi como una muralla alrededor del cuerpo de agua. Aquí tenemos, en cambio, otras plantas que están sumergidas y otras que están flotando, ya sea que tengan un anclaje de raíces en los sedimentos o que floten libremente en medio del espejo de agua. ¿Qué es lo que enfrentan estas plantas para aprovechar los recursos? Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que la producción vegetal terrestre está absolutamente limitada por la dotación de agua. Así que estos puntos en los alrededores o dentro incluso de los cuerpos de agua se transforman en una oferta ambiental muy importante. Son puntos en donde la dotación de agua no limita. Por lo tanto, aquellas plantas que sean capaces de crecer en estos sitios tienen garantizada una alta tasa de evapotranspiración. Es decir, pueden tener los estomas abiertos porque tienen una provisión de agua que garantiza la turgencia, de tal manera que el ingreso de dióxido de carbono en esos estomas abiertos está asegurado y por lo tanto la producción, la construcción de hidratos de carbono en estas plantas es muy alta. Por otro lado, también en algunos casos son altas las dotaciones de nutrientes que encuentran en estas plantas. Eso es algo que podemos generalizar para los sedimentos. No nos olvidemos que estamos en las zonas deprimidas del paisaje y que por lo tanto la escorrentía trae no solo elementos disueltos, sino también materia orgánica que al descomponerse finalmente aporta nutrientes que quedan más o menos absorbidos en las arcillas y la materia orgánica del fondo, de tal manera que aquellas plantas que puedan tener raíces que absorban nutrientes desde los sedimentos, tienen un buen acceso a los nutrientes. En la columna de agua es diferente. Los valores, las concentraciones de fósforo, nitrógeno y otros elementos en la columna de agua son un par de órdenes de magnitud más bajas que aquellas que podemos encontrar en los poros del suelo o en los sedimentos de los cuerpos acuáticos. De tal manera que las plantas que tienen sus raíces en la columna de agua, no ancladas en los sedimentos, sino tomando nutrientes de la misma columna de agua, esas sí tienen un acceso a los nutrientes mucho más limitados. Dependiendo, por supuesto, del estado trófico del cuerpo de agua del cual estamos hablando. Algo que es bastante compartido entre todas las plantas acuáticas o hidrófitas es que tienen una baja proporción de tejidos de sostén, que es uno de los karmas de la vegetación terrestre, más así, para poder exponer las hojas y maximizar la captación de energía lumínica. Una de las estrategias, la de todas las las dicotiledonias, las plantas leñosas en general, es invertir en tejidos de sostén, construir torres y perchas para colgar más y más hojas y así capturar más energía solar. Pero estos tejidos de sostén son muy caros de sintetizar. Hay que invertir mucha producción fotosintética en el esclerénquima, en sintetizar celulosa, lignina, de tal manera que la estructura que necesitan las plantas terrestres es efectiva para aumentar la captación de energía solar, pero es cara en términos metabólicos. ¿Qué es lo que pasa en las plantas acuáticas? En las plantas acuáticas la mayor cantidad de hojas puede sostenerse en estructuras mucho más livianas, livianas, no me estoy refiriendo al peso, sino a la envergadura, no es necesario el tronco, no son necesarias las ramas, porque el empuje del agua sostiene a la biomasa, de tal manera que las plantas acuáticas tienen pocos tejidos de sostén y eso entonces permite destinar los fotosintatos a la construcción de más tejido verde fotosintetizador productor. Hablábamos de las raíces y decíamos si hay raíces en sedimentos hay buen acceso o posibilidad de buen acceso a los nutrientes que estos sedimentos contienen. La parte negativa de los sedimentos, sobre todo de las zonas litorales, y más si esas zonas litorales son muy productivas y hay acumulación de materia orgánica en el fondo que se esté descomponiendo, es que esos sedimentos son anóxicos, con la concentración de oxígeno cerca del fondo y dentro de los intersticios de los sedimentos, es muy muy baja, muchas veces es un cero absoluto y ya solamente se producen procesos de descomposición en anaerobiosis. ¿Y cuál es el problema para las raíces? Bueno, los tejidos vegetales necesitan oxígeno para la respiración celular. Los microorganismos de esa zona pueden ser anaeróbicos, pero las plantas necesitan de alguna manera hacer llegar oxígeno a sus raíces para soportar el crecimiento en un entorno anaeróbico. Y esa es una adaptación importante que van a tener las plantas cuyas raíces estén creciendo en barros anóxicos. Finalmente, el grupo en general de las plantas hidrófitas o macrófitas es relativamente poco diverso en cuanto a riqueza específica. Tenemos varios ecotipos que ahora vamos a pasar a estudiar, pero en lo que hace al número de especies es bajo comparado con otros grupos de plantas terrestres. Y esto es así, lo explicábamos de la misma manera para el fitoplancton, porque hay una cierta continuidad, una cierta conexión, una cierta homogeneidad del ambiente acuático en las bandas latitudinales, de tal manera que podemos encontrar los mismos géneros en las zonas tropicales de toda América, o en las zonas tropicales de toda África, o en todo el Olártico encontramos más o menos los mismos géneros con algunas diferencias entre especies entre un continente y otro. Pero globalmente la diversidad específica, la riqueza específica, es relativamente baja. Ay, perdón, profe, me quedó una duda. Dime. No terminé de entender bien cómo resuelven que sus raíces sean anóxicas, o sea, ¿sobreviven así o cómo? Florencia, no lo terminaste de entender porque todavía no lo expliqué. Ah, buenísimo. Lo voy a explicar en un ratito cuando hablamos específicamente del grupo de plantas que tienen más desarrollada esa adaptación. Esta era una presentación global de todas las plantas para empezar a acercarnos al ambiente que les toca enfrentar, ¿sí? Ahora, si me tenés paciencia un poquitito, enseguida vamos a hablar especialmente de esta súper adaptación. Sí, obvio, gracias. Dale, quedamos así. Pero igual me encanta tu pregunta, así que lo voy a explicar con más ganas todavía. Bueno. Ok, entonces, entre este panorama que enfrentan ambientalmente las plantas, que como ven ustedes, tiene por un lado una buena oferta de recursos, pero por otro lado, un montón de restricciones y de problemas que va a haber que resolver con adaptaciones. Entonces, juntando esta oferta ambiental y los problemas que se resuelven con adaptaciones, aparecen variedades que podemos entonces sistematizar en cuatro grupos principales, que son justamente la gran clasificación que vamos a dar a este conjunto de productores. Vamos a prestarle atención a dos órganos principales para clasificar a estos grupos de plantas. Por un lado, las hojas. Las hojas que vamos a encontrar que algunas de ellas tienen hojas aéreas, es decir, hojas que se despliegan en la atmósfera fuera del agua, y ya pueden ir viendo cuáles serían de ellas a partir de estas fotos. Otras hojas, en cambio, son flotantes, apoyan sobre la superficie del agua para realizar la fotosíntesis, y otras hojas finalmente son enteramente sumergidas, y se quedan dentro del agua en todo el ciclo vital de la planta. Así que tenemos estos tres tipos de hojas, hojas aéreas, hojas flotantes y hojas sumergidas. Por otro lado, vamos a observar particularmente las raíces. Gran parte de estas plantas tienen sus raíces arraigadas en el sustrato, lo cual va a dar una doble función, la doble función típica de la raíz. Absorción de agua y nutrientes, en este caso agua casi ni se cuenta, porque los tejidos vegetales absorben agua alrededor de todo el cormo, en tanto esté sumergido. Pero por otro lado también tenemos la función de anclaje. Las raíces entonces arraigadas en el sustrato van a estar absorbiendo nutrientes y anclando a la planta, fijándola en el sitio. Otras plantas en cambio van a tener las raíces libres, raíces que se van a desarrollar en la columna de agua. Van a poder absorber nutrientes presentes, disueltos en la columna de agua, pero no van a tener ningún anclaje. Así entonces vamos a clasificar en estos cuatro grupos que empezamos a ver desde ahora. El primero de ellos es el de las plantas que llamamos emergentes. En este caso es genial, porque las plantas tienen unos nombres que son sumamente prácticos para poder entenderlas y describirlas. Empecemos con las emergentes, cuyo nombre significa que salen del agua, emergen, porque a pesar de que sus raíces y sus tallos puedan estar en el sustrato o dentro de la columna de agua, las hojas, la parte aérea de la planta se despliega en la atmósfera para absorber allí la luz y realizar el intercambio gaseoso. Otras plantas diferentes son las sumergidas, todas ellas dentro del agua. Y luego tenemos dos grupos diferentes de plantas flotantes. Las flotantes arraigadas, es decir, que flotan sus hojas, pero las raíces están agarradas, hundidas en el sedimento. Y las flotantes libres, que también flotan, pero que no tienen ningún arraigo en el sustrato, sino que las raíces están dispersas, se extienden dentro de la columna de agua. Estos cuatro grupos de plantas están asociados a biotopos particulares, es decir, no crecen en cualquier lado las emergentes o las flotantes arraigadas o las flotantes libres, sino que en la variedad de sitios, de un lago, un río, un arroyo o una laguna, las plantas acuáticas van a distribuirse asociadas a distintas zonas, que son aquellas en las cuales pueden aprovechar mejor los recursos de acuerdo a las adaptaciones que poseen. Y las vamos adelantando aquí, para ya asociar los distintos tipos de macrófitas con las distintas zonas litorales o de aguas abiertas. Por ejemplo, aquí tenemos a las plantas flotantes libres en la zona de aguas abiertas. Los otros tres grupos los vamos a encontrar más cerca de la zona litoral, de las orillas, las sumergidas, hasta que puedan avanzar de acuerdo a la disponibilidad de luz, las de hojas flotantes con raíces arraigadas. Y finalmente, si nos estamos alejando del agua, en toda la zona de suelo anegado, influencia de las olas y del spray que trae el viento, las llamadas plantas emergentes, haciendo como un anillo alrededor del cuerpo de agua. Bien, entonces ahora sí estamos listos para estudiar un poco más en detalle a estos cuatro grupos de productores de plantas hidrófitas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de seguir avanzando? Sí, quería hacer una pregunta respecto de las flotantes arraigadas, para saber si comparten el mismo lugar en el cuerpo de agua que las sumergidas. Bueno, no entendí bien quiénes vienen primero, después, o si es medio una mezcla ahí. Pero ahí estamos muy impacientes, ¿eh? Es cierto que ya las presenté, pero todavía no pude dar muchos detalles. Vamos a ver cuál es la posibilidad de avance de ambos grupos. A veces conviven, y a veces hay una competencia interesante entre ellas, por luz y nutrientes, que se va a definir un poco por variables de las que ya estuvimos estudiando, y también por algunas variables climáticas que intervienen en la dominancia de algunos tipos sobre otros. Pero acepto la pregunta, y al final de la clase seguro que estoy que va a encontrar una respuesta. Ok, gracias. Entonces, antes de definir estas preguntas, que son muy pertinentes, porque son preguntas bien ecológicas, vamos a seguir explorando las adaptaciones, las características de estos cuatro grupos de plantas. Para ello vamos a entrar en este hermoso invernáculo. Esta foto está tomada en uno de los invernaderos del Jardín Botánico de la ciudad de Londres, uno de los más importantes del mundo, si no es el más importante del mundo, y que tiene un invernadero especialmente dedicado a las plantas acuáticas. Aquí las tenemos, porque todo el invernadero está construido alrededor de un estanque, y en el estanque entonces pueden crecer tanto plantas sumergidas, como flotantes, emergentes, en el ambiente en donde mejor se desarrollan estas plantas. Así que vamos a aprovechar esta visita, y siempre vamos a estar estudiando estos cuatro grupos de plantas, prestando atención a las relaciones con el entorno, y a la construcción de materia orgánica y el intercambio gaseoso. Así que cada vez que comencemos un estudio, nos vamos a preguntar fundamentalmente, ¿cómo se relacionan estas plantas, y más específicamente sus hojas, con la captación de luz? ¿Cómo se relacionan sus raíces con la absorción de nutrientes? ¿Y dónde se realiza el intercambio gaseoso? De manera de poder saber dónde aporta cada una de las plantas el oxígeno, que es su producto de la fotosíntesis. Comencemos entonces por el primer grupo, el de las plantas emergentes, que vemos aquí en esta fotografía, en donde tenemos una hermosa garza, esperando capturar un pececito, pero vemos que la garza está rodeada de una empalizada de plantas emergentes. Plantas a las cuales no les vemos ni el tallo ni las raíces, el tallo está bajo el agua, y las raíces están dentro del sedimento, pero tienen todas sus hojas aéreas, aprovechando la intensidad lumínica de la atmósfera, y realizando allí entonces el intercambio de dióxido y oxígeno. Aquí tengo un dibujo de un ejemplo de estas plantas emergentes. ¿Alguien sabe cuál es la planta que está aquí dibujada? Una totora. Sí, 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 muy bien. Muy bien esas respuestas que me dijeron que esa es una totora, muy fácil de identificar por estas panojas, por estas espigas más bien, porque están bien apretaditas las flores en esta inflorescencia en la que culminan los vástagos reproductivos. Esta es una totora, hermosa planta, que es muy frecuente de ver cuando salimos a la ruta en la provincia de Buenos Aires, acompañando los canales de evacuación de agua en los costados de la ruta, encontramos totorales, paredes y paredes de totoras, y además, por supuesto, en los cuerpos de agua naturales, rodeándolos, aprovechando ese entorno para su crecimiento. Aquí tenemos una totora, y aquí le puse un poco de paisaje, un poco de sitio a la totora, para que podamos hacer ese análisis que les proponía. En primer lugar, vayamos a las raíces y la captación de nutrientes. ¿Dónde se dan esos fenómenos? ¿Dónde está la raíz de esta planta? En el suelo anegado. En el suelo anegado, perfecto, muy bien. Tenemos ubicada entonces a esta raíz dentro del sedimento, dentro de un suelo anegado, un suelo que es muy probable que sea anóxico, y en este caso, tenemos una planta que no solamente vemos las raíces, estas de aquí, raíces en cabellera, sino que además tiene un importante rizoma. Recordemos que los rizomas son tallos horizontales que crecen dentro de la tierra. Y si vamos al otro factor importante para el crecimiento de estas plantas, ¿dónde tenemos el desarrollo foliar? ¿Cuál es la captación de luz que están haciendo estas hojas? De la atmósfera. Bien, muy bien. Estas hojas están fuera del agua, están en la atmósfera. Recuerden que en la clase de factores físicos, cuando veíamos la intensidad de luz, veíamos una curva de extinción dentro de la masa acuática. Pero cuando comparábamos los valores, ni aún las partes más iluminadas del interior de la masa de agua, es decir, la superficie, cerca de la superficie del agua, tenía tanta intensidad de luz como en la atmósfera. Habíamos visto que un canopeo terrestre puede estar recibiendo mil, mil ochocientos microenstenios, y en cambio, bajo la superficie del agua, lo máximo que podemos encontrar son doscientos microenstenios. Con lo cual, la intensidad lumínica a la que están expuestas las hojas de las plantas emergentes, es mucho más intensa, y por lo tanto también va a ser intensa la posibilidad de trabajo de la maquinaria fotosintética. Tienen mucha energía disponible para la síntesis de hidratos de carbono. Eso es clave entonces para entender a estas plantas. Su raíz en los sedimentos, sus hojas en la parte aérea, expuestas a la intensidad de luz de la atmósfera. Y estas plantas realizan el intercambio dióxido-oxígeno también, ¿en qué medio? En el medio aéreo también. En el medio aéreo, perfecto. Son plantas entonces que no van a estar liberando oxígeno dentro de la masa de agua, sino que lo hacen a la atmósfera. Aquí vamos a empezar a ver algunas imágenes que nos ayudan a entender entonces las adaptaciones generales de estas plantas. Vemos en este caso el rizoma de una planta de papiro, otro ejemplo de macrófita emergente. Vemos que son rizomas bien grandes, bien potentes, porque la reproducción de estas plantas puede ser sexual, pero en muchas de ellas, sobre todo en todas las que son monocotiledonias, hay una gran inversión hacia la reproducción vegetativa a través de rizomas y de estolones. Estas estructuras no solamente son estructuras reproductivas, sino también estructuras de colonización de espacio, porque en esta zona barrosa la emisión de estolones y de rizomas contribuye a una colonización progresiva del ambiente acuático. Más aún, todas estas estructuras contribuyen a aquietar y a fijar sedimentos, y entonces en el largo plazo y en los lagos muy someros, hay una cierta colmatación y una ocupación del espacio progresivamente cada vez más por este conjunto de plantas emergentes. Y vamos a empezar a contestar algunas de las preguntas que quedaron planteadas. Claramente estas plantas van a sufrir este problema que decíamos de que sus raíces están creciendo en un entorno anóxico. Estos sedimentos anegados y por lo tanto con una tasa de difusión del oxígeno desde la atmósfera hacia los intersticios de los sedimentos muy baja, demasiado lenta como para garantizar una oxigenación, además están recibiendo un aporte de materia orgánica senescente que son las hojas que se mueren de estas mismas plantas muy muy importante. Si sumamos entonces anegamiento que dificulta la difusión de oxígeno más descomposición de toda la materia orgánica que producen estas plantas, el resultado es la anoxia y esa anoxia no permite la vida de los tejidos que están dentro de esos sedimentos. Así que de alguna manera han aparecido adaptaciones que garantizan la llegada de oxígeno desde la parte aérea de la planta hasta la parte que está inmersa dentro de los sedimentos anóxicos y mayormente esto se realiza a través de la erénquima. ¿Se acuerdan ustedes cuando aprendieron tejidos vegetales? Uno de ellos es la erénquima, un tejido parecido al mesófilo pero que dejaba a veces por senescencia de suelos agujeros porque eso es básicamente lo que es el erénquima, un tejido esponjoso lleno de poros, de canales que se comunican. Aquí tenemos algunas imágenes de un tallo con todas estas lagunas bien grandes que son prácticamente como bombillas para la circulación de aire no confundir con el xilema o el floema estos son tubos de conducción de aire y aquí tenemos también un corte de vainas foliares no sé si de lirio o de totora ejemplos ambos de plantas emergentes en donde también vemos los poros o agujeros directamente y podemos inferir que son conductos de circulación de aire desde la parte aérea hasta la parte sumergida y en estos tubos no solamente puede entrar aire que se consume en la zona radicular sino que además la fotosíntesis libera el oxígeno hacia el interior de estos canales de tal manera que hay una concentración diferencial de oxígeno hay una carga de oxígeno en las hojas y un gradiente que facilita la difusión del oxígeno hacia abajo donde lo necesitan y lo consumen las raíces tan importante es esta carga de oxígeno que los tubos de la erénquima están presurizados es decir hay presión positiva de gas dentro de los tubos que son los que impulsan el flujo de las moléculas de oxígeno hacia abajo aquí lo vemos en un semidibujo todo